Estas, para la historia del club, para la historia del propio futbolista francés, ovación del Bernabéu, la firma... Mira, ahí lo tienes. Gracias a todas las personas que trabajan para que llegue aquí. Yo sé que fue un trabajo difícil, pero ahora ganamos. Estoy aquí, soy un jugador de Madrid. Veo ahora a toda mi familia están felices, veo a mi mamá que está llorando, veo a toda mi familia. Me voy a hacer uno, dos, tres y vamos a ir juntos a la Madrid, como una gran familia. Uno, dos, tres... ¡A la Madrid!